¡Vamos! ¡Tu sentimiento ha hecho conmigo! ¡Se conoce a Rolana! ¡Clávalos en tu corazón! ¡Porque le han ido a besar! ¡Ah! ¡Ese! ¡Aquí está Guandango! ¡Cuidado y todo para ti! ¡Aquí está! ¡Que ya es! ¡Ahorita se calma con amor! ¡Para verdad! ¡Para gozar! ¡Para bailar! ¡Para genial! Para aguantar, para gozar, para vacilar y para chilear No puedo más, aguantar este dolor No puedo más, soportar este dolor Y ahora cantamos un agudo Si me he sumado en el corazón, los dos es de mi corazón Si supieras como duerme, al no tenerte a mi amor Soy la sombra de tu dolor, destrozaste mi corazón Si supieras como duerme, al no tenerte a mi amor ¡Nora! 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 ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué? ¿Por qué heriste mi corazón? Dios dice engañarte, de las cosas de mi vida Uno tiene que irse por dinero, sin excusas, interesados ¡Haz eso! ¡Hala! Aquí está mi vieño ¡Bailar y voy para ti! Aquí está mi vieño Y ahorita se agarran con amor Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar Para bailar, para gozar, para vacilar, para chilear ¡No puedo más, aguantar este dolor! ¡No puedo más, aguantar este dolor! ¡No me levantamos, ¡ah! Soy la sombra de tu dolor Destrozaste mi corazón Si supieras como duerme, al no tenerte a mi amor ¡Así! Soy la sombra de tu dolor Destrozaste mi corazón Si supieras como duerme, al no tenerte a mi amor ¡No! ¡Voy más arriba, quiero ver, quiero ver! ¡Voy más arriba, quiero ver, quiero ver! ¡Voy más arriba, quiero ver, quiero ver! ¡Voy más arriba, para bailar, para gozar, para vacilar, para chilear! ¡Vamos a cantar todos! ¡Hogas y mujeres! Soy la sombra de tu dolor Destrozaste mi corazón Si supieras como duerme, al no tenerte a mi amor ¡Sí! Soy la sombra de tu dolor Destrozaste mi corazón Si supieras como duerme, al no tenerte a mi amor ¡Voy más arriba, que voy más arriba,주고 al novio! ¡Voy más arriba, criança! ¡Voy más arriba, Savannah! ¡Oh! ¡Sa, sa, sa! ¡Sí! ¡Samba, te adicto! ¡Ya, sa, sa! ¡Se preve, sal! ¡Sí! ¡Sí! ¡镯! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Sigue, bailando! ¡Sigue! ¡Vaya! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Así! ¡Mueva chiquita! ¡Mueva! ¡Mueva chiquita! ¡Mueva! ¡Mueva chiquita! ¡Mueva! ¡Así! ¡Mueva la cintura! ¡Mueva la cadera! ¡Sí, sí! ¡Mueva la cintura! ¡Mueva la cadera! ¡Se ha hablado! ¡Salud con la chelita! ¡Si no hay chela, agua nomás! ¿Qué vamos a hacer?